¿Qué significa la expresión haber gato encerrado? Bueno, la palabra gato se refiere simplemente al animal doméstico que tiene cuatro patas y al igual que el perro, es un animal que es muy querido por las personas, ya que muchas personas tienen gatos en su casa y es un animal de compañía, es un animal doméstico. La palabra encerrado significa que algo está en un lugar que no es abierto. Así que, haber gato encerrado significa literalmente que el gato está en un lugar no abierto. Al estar el gato en un lugar no abierto, pues está encerrado y no puede salir. Así que el animal está encerrado. Si algo está encerrado, no lo podemos ver y no podemos conocer su existencia. Por eso, en español, haber gato encerrado significa que algo está oculto, que no se conoce. Es una expresión que se utiliza en ciertas situaciones que no son claras. Se dice, hay gato encerrado. Hay gato encerrado significa que hay algo que no se sabe, que se desconoce o que está oculto. Así que, amigos, no duden en utilizar esta expresión, que es muy empleada por todos los hispanohablantes. Gracias. 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 Gracias.